Un nuevo caso de suicidio se registró en el municipio de San Alberto Cesar. La víctima, identificada como Luis Miguel Valero Contreras, se autoiluminó mediante la modalidad de ahorcamiento. El hecho sucedió al interior de la casa de sus padres, ubicada en el barrio Primero de Abril. De acuerdo a las primeras versiones, el joven de 22 años quedó solo en el domicilio, situación que aprovechó para ponerle fin a su existencia. Miembros de la SIJIN realizaron la inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron el procedimiento de la necropsia. Sus familiares desconocen las causas que lo conllevaron a tentar contra su vida.